Como murió Octavio Ocaña, Benito de Vecinos. Las extrañas circunstancias del caso. El actor de 22 años. Conocido por su papel de Benito en Vecinos, falleció el viernes 29 de octubre en el municipio de Cuautitlán Izcayi, cuando huía de la policía municipal. México despertó el sábado 30 de octubre con una pena en el corazón. El actor Octavio Ocaña, famoso por haber interpretado durante 16 años al querido Benito Rivers en la serie Vecinos, de Televisa, murió el viernes 29 de octubre de 2021 en extrañas circunstancias, en el municipio Cuautitlán Izcayi, en el Estado de México. De acuerdo con la prensa mexicana, falleció baleado cuando huía de la policía, sin saberse a ciencia cierta de dónde provino el disparo. Como Benito Rivers, Ocaña conquistó al público desde su mismo debut, en 2005. Benito era el hijo de Frankie Rivers y Lorena Ruiz, los personajes de César Bono y Ana Berta Espín, respectivamente, en el programa que estrenaría su temporada 12 en 2022. Octavio Ocaña tenía 22 años y una auspiciosa carrera por delante. Además, apenas el 25 de junio pasado se había comprometido con Nerea Godínez, una guapa joven de la que se sentía orgulloso. ¿Cómo murió Octavio Ocaña? Octavio Ocaña murió el viernes por la tarde cuando viajaba a bordo de una camioneta GEP color gris de su propiedad, junto con otras dos personas no identificadas. El Universal de México indicó que, al parecer, falleció por la detonación de un arma de fuego. El mismo diario reportó, a partir de fuentes cercanas a la investigación, que cuando Ocaña y sus acompañantes circulaban por la autopista Chamapa Lechería, con dirección al municipio de Atizapán, a la altura del kilómetro 5, fueron intervenidos por la policía municipal por supuestamente encontrarse en estado de ebriedad, pero que en lugar de detenerse, se dieron a la fuga. Ocaña conducía punto pocos minutos después, en plena persecución, la camioneta impactó contra otro vehículo particular, aunque no está claro si la bala que acabó con la vida del actor se disparó cuando el automóvil continuaba en movimiento o tras el choque. Tampoco quien jaló el gatillo. Según las mismas fuentes de la versión digital del periódico, el arma pertenecería al fallecido. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México está investigando las circunstancias del deceso de Octavio Ocaña, a partir de las pruebas periciales respectivas y del testimonio de sus dos acompañantes. Ambos fueron detenidos. El Universal señaló que uno de estos resultó herido en el choque. En el automóvil habrían encontrado bebidas alcohólicas.La reacción de su novia.Algunas horas después de confirmarse el fallecimiento del actor, su novia Nerea Godínez, con quien se comprometió a principios de 2021, compartió una historia en Instagram, que expresa el dolor que está sufriendo. Mi papi hermoso, me dejas muerta en vida. Te amo, te amo, te amo por toda la eternidad. Escribió Nerea Godínez en la red social, al tiempo de compartir un vídeo que presentó el programa Cuéntamelo Ya, para rendir tributo a Benito. Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser, agregó en otra historia.